Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Está pasando la Liga Mexicana de Béisbol, es de llamar la atención. El estadio Fraynano, que es temporal, mientras usted sabe, el Foro Sol sirvió para ser residencia de los Diablos Rojos. Ahora se está condicionando para la Fórmula 1. Vendrá el nuevo estadio de los Diablos y por el momento se utilizó el Fraynano como cupo para 5 mil aficionados, que resulta insuficiente. Se quedó la gente afuera y hubo una serie espectacular. Así es, la guerra civil que culminó con un triunfo también espectacular, dramático de los Diablos, 8 a 7. Un partido que parecía que tenían controlado, los Tigres reaccionaron y se terminaron llevando el triunfo 8 a 7 y se terminaron llevando la serie también. Bueno, pues vamos a lo que nos trae Emanuel Campa acerca de esta interesante serie. Un fin de semana muy béisbolero con la guerra civil entre Diablos Rojos y Tigres. Cerró con un gran partido este domingo, donde los pingos dejaron tendidos en el terreno a los felinos con pizarra de 8 a 7 en el estadio Fraynano de la colonia Jardín Balbuena. El estadounidense Sail Hacker, quien reportó apenas la semana pasado con Diablos, fue el gran ídolo Escarlata al conectar par de jondrones de tres carreras cada uno y llevó en la novena entrada para conectar el batazo con el que los pingos dejaron tendidos en el terreno a los felinos. Los Tigres se habían llevado el primero de la serie 12 carreras por 6 el viernes, con destacadas participaciones de Jorge Cartú y Dustin Martin, cada quien con tres carreras producidas. Los Diablos le regresaron la paliza el sábado y se quedaron con el triunfo 12-7, destacando el capitán Iván Terrazas, quien dio jondrón y produjo tres carreras. Ayer los Tigres, que contaron con un buen apoyo de ladradas, tomaron ventaja tempranera con jondrones de Alfredo Ameza y Cantú, pero los dos jondrones de Hacker, quien produjo siete carreras en el encuentro, pusieron a los Diablos con la ventaja. Los felinos reaccionaron en la novena con tres entradas y cuando el partido estaba a punto de irse a las entradas extra, llegó el batazo de Hacker. Fue una gran serie, contentos por el gran resultado y yo creo que agradeciendo también a la gente porque apoyó el béisbol, porque al final de cuentas, como lo dije, ya ellos salieron ganando. Informó Emanuel Campa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!